I don't know Cuando te acercas Simplemente es que te clave Fireworks en mí De este color Es lo que sentimos Y desvestimos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos Hey, where you're the story Acostamos con un globo contigo No digaselo Si yo sé que tú sientes lo mismo Y dame hoy Dame un beso que no sea peligros Quédeme como te quiero De este amor de ser Rodar el corazón Quédeme no te hagas miedo A mí también Que estás viviendo sin razón Quédeme que soy sincero Yo nunca he amado Nunca te voy Quédeme Y vamos al momento Y vamos al momento Por el ojo de la serradura Te estoy mirando Te estoy mirando No me digas lo que estás haciendo Porque estoy viendo que estás gozando Bailando Bailando el mar ¿Qué más? Bailando el mar Ay, bailando el mar Bailando el mar Bailando el mar Bailando el mar Te estoy mirando Mami Por el ojo de la serradura Te estoy mirando Te estoy mirando No me digas lo que estás haciendo Porque estoy viendo que estás gozando Bailando el mar Bailando el mar Bailando el mar Bailando el mar Oye, mira, mira, negrita Te estoy mirando Que estás gozando Bailando el mar Bailando el mar Por el ojo de la serradura Te estoy mirando Que estás bailando Bailando el mar Bailando el mar Oye, mira, negrita Que estoy mirando Te estoy bailando Bailando el mar Bailando el mar Bailando el mar